3 por 3 más 1, 4, 5, 5, 5 menos 2. Como cada año, el alcalde de nuestra comuna, don Luis Alberto Muñoz Pérez, hace un alto en sus actividades diarias para recorrer las cuatro escuelas municipales de la comuna y comprobar en terreno el nivel de velocidad y comprensión lectora de los niños y niñas de primer año básico. Esta original experiencia se realiza ya por sexto año consecutivo. Nace como una inquietud y una necesidad de la primera autoridad que ha fijado la educación como eje central de su gestión. De allí, la preocupación y el interés por que todos los niños de la comuna puedan tener acceso a una educación de calidad, sin distinciones ni privilegios por vivir en el sector urbano o rural de Perkenco. El gato se escondió tras unas flores y puso unas zanahorías dentro de un saco. Unos conejitos se pusieron dentro a comer el gato. Por lo anterior, cobra mayor relevancia que los niños aprendan no solo a leer en primer año, sino también a comprender lo que leen, ya que esto es fundamental para que logren mayores niveles de aprendizaje. Bueno, nos encontramos en la escuela FH22 tomando la lectura de los primeros básicos y la verdad que estamos muy contentos porque hemos visto un progreso significativo en cuanto al dominio de la lectura y la comprensión lectora de los niños. Leen con mucha fluidez, se nota un trabajo de mucha dedicación de parte de las profesoras. Partimos, como es costumbre, con nuestra primera autoridad tomando lectura en Quillen y ahora estamos en la FH22 y luego vamos al día 16, vamos a tomar lectura en la escuela Los Quiques y Rehueco Llano. La verdad que el mundo entra en la sala de clases y además los niños disfrutan mucho de toda la interacción que se genera en este proceso lector. Yo diría que no tan nervioso, la mayoría de los niños lo toma como un juego, todos quieren pasar, además reciben ciertos sus dulces, sacarse fotografías, ser entrevistados. Yo creo que vemos una generación de niños muy distinta a las generaciones de antaño, niños muy activos, con mucha participación y eso es muy importante porque quiere decir que vamos viendo un trabajo importante de parte de las docentes que les permita a los niños prepararse de mejor forma para los aprendizajes futuros. Cabe destacar que esta iniciativa despierta gran interés en los niños, que entusiastas participan leyendo un cuento elegido por ellos y respondiendo las preguntas que al final les hacen el alcalde, la directora comunal de educación y el coordinador de este departamento. ¿Tú le diste ideas, ¿cierto? Sí. ¿Qué le diste, cuéntame? El Gigante Egoísta. ¿El Gigante Egoísta? ¿Qué trataba ese cuento? De un gigante, era egoísta y algunos niños iban a jugar. ¿Tu nombre cuál es? Benjamín. ¿Qué le diste, cuéntame? El Gordo y el Flaco. ¿Y qué contaba ese cuento? Dos caracoles que eran amigos y uno perdió su casa. El hombre hecho de papel. ¿Y de qué se trataba el cuento? De una niñita que se... Yo con un... Que de una pelota de... 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 De esta cosa. Que le venga bien a mi mamá, que está engordada, que esté bien trabajando. ¿Eso? ¿Usted que quiere decir algo? Salud de la tía Marcel. Sí. ¡Mamá, te quiero mucho! Ya. Salud de Montalva. Hemos acudido como de costumbre a tomar la lectura, como se dice a todos los niños. Estamos muy satisfechos del trabajo que se ha realizado este año. Prácticamente la mayoría de los niños están leyendo correctamente y comprendiendo lo que leen. Así que uno de los grandes desafíos para las personas es a corta edad poder leer y comprender. Porque eso le abre las puertas a los cursos futuros. Y cualquier niño que tenga alguna dificultad estamos a tiempo para superarla. Y de tal manera que nuestra mayor preocupación es que todos los niños puedan tener y llegar muy lejos. Y si a esta edad podemos superar estas barreras con algunos problemas. Tenemos los medios hoy día. Tenemos un equipo psicosocial. Tenemos una orientadora en cada establecimiento. Tenemos el apoyo de la asesoría técnica. Y una serie de apoyos externos para poder, en los casos que correspondan, sacar a los niños adelante. Así que eso le da confianza a la comunidad, a los padres, a los apoderados, que aquí se están haciendo bien las cosas. Así que felicitaciones a los profesores, a los padres por esta preocupación. Y decirles que hoy día estamos felices del resultado que se ha obtenido durante el año 2010.